Hola mis planteras y planteros, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y hoy venimos con un vídeo diferente. Hoy vamos a hablar, hoy solamente vamos a hablar y vamos a hablar de una de las cosas que más me gustan a mí y es sobre los árboles. Yo soy un apasionado sobre los árboles, llevo cultivando árboles desde hace mucho tiempo pero bueno, eso no es lo importante. No hablemos de mí, hablemos de los árboles. Quiero hablarles de un tema específico y es el tema de los guayacanes. Como ustedes pueden ver, mi canal tiene vídeos de guayacanes, de jacarandas y de muchos otros árboles nativos pero los vídeos que más éxito han tenido relacionados con los árboles son los del guayacán amarillo. Los vídeos del guayacán amarillo son increíblemente famosos y si uno ve los resultados o las views las reproducciones de estos vídeos son increíblemente altas. Eso indica que a las personas les encanta el guayacán amarillo, claro, pues porque el guayacán amarillo es uno de los árboles más bellos que yo he visto en toda mi vida. Yo soy un enamorado de ese árbol y por eso es uno de los árboles de los que más he hablado en este canal. Por esas floraciones increíblemente bellas en donde se llena ese árbol sin hojas, lleno, lleno, lleno de flores amarillas. Ese árbol es hermoso y vamos a seguir hablando de ese árbol. Pero hoy también quiero contarles una historia y algo también muy importante que tenemos en nuestros países tropicales, de América tropical, como México, como Costa Rica, como Ecuador, como Perú, como Bolivia, como Venezuela, como Brasil, como Colombia. Yo soy colombiano. Quiero hablarles que nosotros tenemos una biodiversidad increíblemente alta de árboles y que no solamente viven en nuestros bosques guayacanes amarillos. Pese a que el guayacán amarillo sea un árbol tan especial y tan maravilloso, hay miles de otros árboles que también están esperando ser descubiertos, que también están esperando ser cultivados, ser estudiados y ser admirados por todos nosotros. Está bien que nosotros no somos botánicos o no somos estudiosos específicamente de los árboles, pero también debemos aprender un poco a ver belleza en otro tipo de cosas. Por ejemplo, no solamente los árboles así que nos regalan esas floraciones tan espectaculares como los guayacanes, son importantes, también hay otros árboles que son muy importantes y que no representan unas floraciones tan espectaculares. Por ejemplo, uno de los ejemplos es este guamo que tengo acá. Este es uno de los miles de ejemplos de otros árboles que también son importantes. Este guamo, pese a que tiene una floración muy bella, no tiene esas floraciones tan espectaculares como la que nos regala el guayacán. Sin embargo, este guamo, su nombre científico es Inga, de la familia de las leguminosas, este guamo es igual de importante al guayacán. A lo que yo me refiero es que el guayacán es un árbol hermoso, pero de nada sirve sembrar solamente guayacanes. En nuestras ciudades no solamente deberíamos sembrar guayacanes, de hecho, eso no se está haciendo, hay muchas personas que también cultivan otros árboles. Pero yo lo que pretendo con este video es tratarles de mostrar que hay miles de otras especies que también son importantes y que no son tan famosas como los guayacanes. Pero que sin duda, si nosotros queremos cultivar guayacanes, cultivemos guayacanes. Pero no solamente cultivemos guayacanes. O sea, yo sé que hay muchas personas que están empezando y eso está perfecto. Pero también quiero contarles que cuando siembren sus guayacanes, también miren otros arbolitos, les den la oportunidad a otros árboles, porque si solamente sembramos un solo tipo de árbol, una sola especie de árbol, no vamos a ayudar al medio ambiente como nosotros creemos que lo estamos ayudando. Porque el medio ambiente es biodiverso. Nuestras selvas son increíblemente biodiversas y en la biodiversidad está la clave. Vamos a hablar un poco de cifras. Les voy a hablar de Colombia porque Colombia es un país megadiverso, así como México, como Costa Rica, como Perú, como Bolivia, como Brasil, como Venezuela, como todos nuestros países del trópico americano. Todos son megadiversos. Pero les voy a hablar de Colombia porque es el país que más he estudiado, obviamente, pues porque yo soy colombiano. Aproximadamente, aproximadamente hay 300.000 especies de plantas en todo el planeta. Y Colombia, solamente viven en Colombia 30.000 especies de plantas. Aproximadamente. Entonces, esa cifra nos indica que solamente en el territorio colombiano vive el 10% del total de las especies de plantas del planeta. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque quiero ponerles en consideración que hay miles de otras especies diferentes al Guayacán que también son muy importantes y que también son componentes vitales para los bosques de nuestro planeta. Así debe pasar en México, así debe pasar en Ecuador, en Venezuela, en Costa Rica, en todos nuestros países del trópico americano. Que hay una cantidad increíblemente alta de plantas y de árboles que no conocemos y que también las deberíamos cultivar. Algunas especies que yo he cultivado y que podríamos empezar a cultivar son la caboba, las jacarandas, el guayacán rosado, los aguacatillos, los cedros, los guamos, los chochos, los algarrobos, los chiminangos, los mamey, los yarumos, el piñón de oreja, el jagua, el chinchín. Les estoy nombrando todos los árboles que he tenido y que tengo en mi casa. Las palmas, las orquídeas también y todas las otras especies que las que les acabé de... Los tomates de árbol que las que les acabé de nombrar son una cantidad pequeña de todas las otras plantas que podríamos sembrar y que también son muy bellas y nos ofrecen otro tipo de beneficios también. Por ejemplo, este guamo ofrece alimento. Las guamas son deliciosas. Los aguacates, los aguacates especias que no florecen así tan exuberantes nos dan alimento. Y no solamente a nosotros, también a todos los insectos. Los insectos hay unos que se alimentan del guayacano, pero también hay otros que se alimentan de otras especies. Entonces, si solo sembramos guayacán, solo un poco de insectos o un poco de animales van a poderse alimentar. Entonces, si sembramos biodiversidad, todos los animales, si sembramos todo tipo de plantas, todos los animales se van a poder aprovechar de ellos y van a ser más saludables nuestras ciudades y nuestros bosques. Entonces, mis planteros, espero que este video hablado no los haya aburrido. Espero antes que les haya gustado. No olviden suscribirse, en regalarme un me gusta y en ver todos mis otros videos. Porque tenemos una lista de reproducción de cultivo de árboles nativos, de siembra de árboles, de bonsai y de muchas otras temáticas importantes. Acá te dejo un video recomendado y acá te dejo un botón para que te suscribas. Suscríbete para que cada vez seamos más planteras y planteros que ayudemos el medio ambiente. Chao, chao.